La segunda transversalidad. Hemos dicho la primera secularidad, la segunda transversalidad. Muchas de las cosas que he aprendido aquí, como ha dicho Paola, lo básico también de la misma fuente de San José María, muchas cosas prácticas las he aprendido en Italia, aunque a los italianos tienen un problema, que ellos mismos lo dicen, que se autoflagelan mucho, o sea, son muy auto... y están mejor de lo que ellos piensan, los italianos. Antes se ha dicho, Paola, que solamente el 30% de la población va a misa los domingos, como en España, por cierto, pero en Italia más del 80% de la población pone el aspa de la declaración de la renta diciendo que quiere que su dinero vaya a la Iglesia Católica. Más del 80%, en España estamos en el 30 y tantos. Eso quiere decir que culturalmente me fío de ti, mi dinero para ti, no solo la educación de mis hijos y tal, mi dinero para ti. Yo creo que están bastante mejor. ¿Cuál es la clave por qué creo que en Italia es tan mejor? Y perdón que es un tema muy complicado y que yo no pretendo aquí degollar, pero solamente quiero enunciarlo. La cuestión es que los católicos creo que pierden cuando piensan que sus propuestas están encerradas en una concreta tendencia política o partido. Creo que los católicos, cuando plantean su acción pública, poniendo su esperanza en un partido, han perdido. Ya. Eso está en conversaciones también, aunque no me he tomado el trabajo de ir a verlo, está allí. En muchos países se logra, creo que en Italia, en otros no, por motivos históricos, el nuestro es uno. Pero, en mi opinión, pienso que, con visión, digamos, de conjunto más internacional, pienso que la crisis de la secularización o de la nueva evangelización no se resuelve cuando vence un partido político más o menos conforme con la doctrina de la Iglesia, sino cuando los valores cristianos se convierten en valores interpartidistas. Es una frase que me ha salido un poco larga, pero es que no quiero ser imprudente con esto. Acabas, si no, siendo víctima del partido que en este momento representa mejor. Y acabas siendo tú, teniendo tú un razonamiento por el cual decíamos antes, morse tú a bitamea. Si yo quiero avanzar en el tema de la vida, tengo que lograr que pierda ese partido político. No convencer, sino nuestra dialéctica es diferente. Tenemos que convencer a todo el mundo, esté donde esté, esté donde esté. Y ya no pongamos límites a eso. Esto, como digo, es difícil por motivos históricos, por ejemplo, aquí. Pero, en mi opinión, nunca los motivos históricos, coyunturales o políticos deberían hacernos traicionar las cuestiones de principio. Y creo que las cuestiones de principio de transversalidad tienen que ser defendidas para no sacarnos de nuestra verdadera posición. Esto ha tenido una historia muy larga de los partidos confesionales y católicos que tuvieron su sentido en el siglo pasado y tal. Y que, en mi opinión, esto es lo que hoy día ya no vale. ¡Gracias!